buenas chavales bienvenidos a otro de mis blogs hoy os voy a contar varias cosas la primera es que como habéis visto ya acabamos el tour de alpes ya volvimos el domingo hoy es martes ayer era lunes y el domingo llegué a las seis de la tarde o seis y algo a casa ayer trabajando después de trabajar vinimos aquí a gestionar algunas cosas esto es la nueva sede de twin trail y hoy he ido a trabajar también y a las dos o así he venido para aquí y ahora mismo son se me ha roto el reloj mañana me ha llegado nuevo así que no sé la hora pero son las ocho de la tarde ocho y algo o sea que fin full full time non stop y ya os dije que aunque yo estuviera en alpes trabajando esto quiere decir que aquí separaban las obras así que aquí se ha continuado ya sabéis que esta nave hace unos 100 metros de largo ahora estoy aproximadamente en la mitad o sea hay 50 metros para allí y 50 metros para aquí y podéis ver qué esta pared tiene ya vamos a 50 metros tiene ya menos las últimas un poco de que llega de luz vais a aparecer por ahí o sea me quedan todavía 7 8 para cada tapar toda esta pared ya está tapada y el techo ya vino la empresa a hacer la limpieza gastamos unos cuantos miles de litros de agua pero ha quedado el techo y paredes más o menos limpias pero el suelo que lo limpia mi mujer con mucho cariño pues toda la mierda del techo donde ha ido si amigos la gravedad no nos engañan o sea que el suelo vuelve a estar perdido no tan perdido como antes pero muy muy sucio y obviamente aquí se hacen los los tochos de la pared pues todo lo que se rompe más la pasta que cae está todo lleno de escombros así que hay que trabajar en eso y aquí veis palet de portland y hay otro palet de portland y aquí hay palets de cochana que hay mucho mucho o sea hemos gastado ya cinco palets de cochana tapando sólo ventanitas y en el otro lado gastaremos otros cinco pero como podéis ver aquí se ve toda la luz de afuera porque porque hemos estado trabajando en toda la parte las fin los animales se juega mucho con su ventilación y con su luz con lo cual toda esta pared de aquí y eso también tenía sistemas de subir y bajar por dentro una lona que tapaba el frío supongo y por fuera unas fibras que tapaban la luz así que está hoy desmontando junto con mi mujer que es la mejor mujer del universo y mi hijo que es un tremendo pero con herramientas que dando tornillos quitando placas quitando hierros en fin 100 metros de pared que sube y baja de fibra y cosas así que ya está todo quitado y os anuncio que mañana aquí en las oficinas de twin trail mañana me han dicho que vienen a instalarme la fibra óptica así que no tendremos todavía pladur pero tendremos internet y en pocos días teóricamente tienen que venir los de securitas direct para instalar la alarma que todavía no me pueden robar mucha cosa pero cuidado la la hormigonera está aquí y los tochos también así que prácticamente mañana viene por internet y la semana viene la otra vendrán a poner la alarma con lo cual y espero en 15 días vengan a poner pladur vengan a poner la instalación de los lavabos y podamos ir avanzando mucho este fin de semana voy a estar no aquí trabajando sino en la rodibuc junto con charles y niwan pilotando una espectacular no aprilia sino una ducati desert x rally y ya dijimos con charly en el talks que esta rally si es una rally de verdad es como la 8 90 rally que cambia comportamiento dinámico de las suspensiones y hablando de charly y del talks lo primero que pasado mañana tenemos talks y lo segundo que ayer ya por la noche fue una estaba estaba en la cama ya casi y fue una noche un poco intensa porque ayer fue el cumpleaños de mi hija que cumplió 17 poca broma está a punto de ser mayor de edad y se podrá ir de casa y aparte de ser el cumpleaños de mi hija ayer también habría sido el cumpleaños de charly porque charly y mi hija cumplía años el mismo día aunque obviamente cumplían 29 años de diferencia así que ayer hubiera sido el 46 aniversario de charly y hizo un post en instagram y en fin charly siempre estará con nosotros y algunos días está más y otros días está menos vale aparte que eso se ha sumado con que aparte del tour de alpes ya visteis en el blog que presenté a gonzalo que empezó el lunes bueno empezó el domingo pasado en el tour de alpes a arrancó el trabajo haciendo de guía de tour y y ahora ya está full time no como los guías externos o instructores externos que tenemos en twin trail que sólo vienen a hacer el trabajo que toca y luego ya tienen su vida pero gonzalo ha cambiado completamente de vida y se ha incorporado al staff de twin trail lo que pasa que vive en valladolid y queda un poco lejos de aquí así que de momento esta semana todavía está allí vendrá a la roadie book también así que le podréis conocer va con un f800 o sea que sabe sabe cómo ganarse el corazón del jefe va con el 800 y después de la roadie book ya estará en las oficinas de twin trail con lo cual esta semana está acabando la formación a distancia con su ordenador con todo el trabajo de oficina y todo lo que hay que hacer que es lo que hacía charlie y ahora lo estábamos medio haciendo entre todos pero necesitábamos una persona responsable de experience y gonzalo es en fin se ha sumado esto de gonzalo con el cumpleaños de charlie con el cumpleaños de mi hija y con que estoy cansado porque ya llevo tres o cuatro semanas sin descansar ni un solo día pero os digo la verdad que el proyecto de mover twin trail aquí va a ser un cambio y os puedo garantizar que vamos a hacer todo 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 lo posible porque sea un sitio muy bonito y que querráis venir aunque no sea comprar sólo sea a tomaros con un café o lo que sea dicho esto pegado a la otra nave no está aquí son dos vale estamos trabajando en una nos quedará todavía la otra pegado a la otra va a estar el circuito en el que haremos los cursos de twin trail entre comillas en barcelona porque es donde donde la referencia o sea que cambiamos de circuito y ya estaba mirando con movimientos de tierras para dejar el circuito fetén en fin cuando pueda enseñaros algo más os prometo que lo haré de momento que sepáis que el techo ya está limpio las paredes a menos una ya está casi tapiada el internet nos llega mañana la alarma llegará dentro de poco empezaremos a tapar las otras ventanas no todas del otro lado casi todas pero no todas y ya empezaremos a tener algo más presentable y nos queda poco poco para tener que venir para aquí o sea que más vale que se acabe pronto vale así que ya dejo el rollo ya sabéis que el jueves tenemos talks y quizás contaremos alguna cosa más y que el sábado con el viernes y el sábado voy a estar en la rodibuc en viella así que si vas por allí y me ves que no me vas a ver porque con una ducati de certx voy a pasar a una rueda a todo el mundo pero en fin que like dislike y todas esas mierdas y otro día y haré otro blog día de ruta un día especial